En Barcelona vuelven a endiosar a Pedri después de un partido normalito como el que hizo contra Croacia, Jude Bellingham se gana a los elogios del mundo entero tras su exhibición ante Serbia en el debut de Inglaterra en la Eurocopa, el PSG se entromete en la operación Leni-Joro y hoy debuta Francia. En la Euro con Mbappé, Kamavinga, Chouameni y Fernand Mendy como representantes del Real Madrid. Mucho que contar, mucho que hablar, vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El lunes 17 de junio del año 2024 ya estamos aquí otra vez para darle un poquito de movimiento, un poquito de calor a la sección estrella del canal. Por cierto, muchas gracias ayer por el apoyo durante el directo de Serbia-Inglaterra, cerca de 500 personas. Alguno pensará que es poca gente porque solemos estar mil, mil y algo los jueves, pero yo creo que está bastante bien para ser un domingo random del mes de junio. Un fin de semana ya veraniego con la gente viajando, con la gente por ahí, pues os lo agradezco mucho. Esta noche a las 10 y media habrá otra vez directo en el canal, pero porque toca pizarrita. Ya lo sabéis, los lunes toca pizarrita, hay que aprovechar que nos quedan dos pizarritas antes de irnos de vacaciones. Y bueno, encima hoy nos coincide con el inicio de la pizarra, va a coincidir con el final del Austria-Francia. Ese debut del equipo de Didi de Champs en la Eurocopa, así que reaccionaremos a ese final, comentaremos lo que dé de sí ese partido y hablaremos un poquito de todo porque, repito, hay muchas cosas que comentar y, de hecho, en las propias portadas vamos a empezar, en esta análisis de portadas, con la resaca de lo sucedido ayer en ese Serbia-Inglaterra. Ahora, un partido soporífero de la selección de Southgate, es imposible jugar peor con más talento. Es decir, yo no me explico todavía hoy, horas después del encuentro, cómo con gente como Harry Kane, Declan Rice, Bukayo, Sacayut, Bellingham, Phil Foden, Alexander Arnold, etcétera, gente con tan buen pie, gente que se relaciona tan bien con el balón, se puede jugar tan mal al fútbol. O sea, es que es difícil, que luego esta selección podrá competir, yo no digo que no, y tiene jugadores para competir de sobra, pero el juego es muy mejorable y ayer, de hecho, Serbia, pues hombre, tiene la suerte Inglaterra de que Serbia apenas intimidó, tuvo un par de ocasiones en la segunda parte, alguna cantadita de Pickford y poquito más, pero un equipo más serio, un equipo más hecho, un equipo con más dinámita arriba, te puede complicar la vida. Lo que está claro es que Inglaterra, si quiere llegar lejos, se va a tener que apoyar en Jude Bellingham. Ayer fue MVP del encuentro, no había tampoco muchas dudas, su partido fue colosal, pero atentos a esto. Aquí tenéis el mapa de calor de Jude Bellingham en el día de ayer, partía en teoría, en teoría, como interior izquierdo, una posición que os sonará familiar porque ha sido la posición de Toni Kroos en el tramadí durante muchos años, pero como estáis viendo con ese mapa de calor, casi que ha jugado en todo el campo, fue una especie de todocampista y esto se va a entender mejor en el mapa de toques de Jude Bellingham ante Serbia. Aquí lo tenéis, estos son los pases que fue dando Jude Bellingham a lo largo del partido, los toques que le dio al balón. Estuvo en todas las zonas del terreno de juego, absolutamente en todas y de hecho hay una en el área pequeña en la que salvese ahí el puntito, justo enfrente de la portería. Bueno, pues ese toque fue el que acabó con el gol de cabeza que marcó a pase de Bucallos acá, pero bueno, este es el recital de Jude Bellingham y como apuntaba aquí Joan León en el comentario que estáis viendo a la derecha, el gol que mete lo inicia él en el medio campo. Él inicia jugada, él la finaliza exhibición de Jude Bellingham ayer ante Serbia, recital de todocampista que interesa y mucho al Real Madrid porque, yo repito, con la llegada de Kylian Mbappé no sería extraño que Ancelotti modificara el esquema al 4-3-3, tuviéramos que ver al Jude Bellingham un poquito más retrasado en una posición similar a la de ayer contra Serbia. Bueno, pues en esa posición Jude Bellingham es capaz de cascarse un partido así, partido grande y aquí conviene recordar algo que es muy importante. Jude Bellingham tiene 20 años, este chico tiene 20 años y se echa con una naturalidad extraordinaria un país entero a sus espaldas y lo hace además a las mil maravillas. Repito, MVP del partido, creo que falló tres pases en todo el encuentro, un gol, un abanico de regates, de recursos, de toques, impresionante. Yo creo que esta posición de Bellingham es la posición con la que desarrollará su carrera en el Real Madrid, pero eso lo veremos a partir del mes de agosto. Portadas de la prensa catalana, mundo deportivo, eurosensación y salen Pedri y Lamín Jamal. El dúo blaugrana cautiva tras el gran estreno de La Roja, impecable el canario y batiendo récords el catalán. En el Serbia 0 Inglaterra 1 dicen Bellingham guía a los pros y además apuntan que hubo otros dos encuentros en el día de ayer en la Eurocopa. Polonia 1, Países Bajos 2 y Eslovenia 1, Dinamarca 1. Hoy se juegan el Rumanía-Ucrania a las 3 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia a las 6 de la tarde y Austria-Francia a las 9 de la noche. Arriba Barça-Atletic 1, Córdoba 1. El filial peleará el ascenso hasta el final. Hablan del play-off de ascenso a la liga de hipertensiones. Abajo el otro play-off de ascenso. En este caso a primera división, Oviedo 1, Español 0. Decidirá Cornellá, el español obligado a ganar en casa para ser de primera. Y en automovilismo Molina, tercer español que gana las 24 horas de Le Mans. Y en el diario Sport, Barça y Oporto ya negocian. Hablan de una negociación por la venta de Mika Fallé por unos 15 millones de euros y una opción de recompra. Y también la cesión de Vitor Roque por una temporada. La conexión de Deco con André Villas-Boas, presidente de Loporto, es clave para iniciar una nueva etapa entre los dos clubes que apunta a ser muy fructífera. Arriba, incansable Pedri, 9 kilómetros en una hora. Dicen que están contentos con el jugador canario en la selección. Y abajo, Koeman remonta y Bellingham decide en los partidos de ayer de la Eurocopa. El español, la final en casa, cayó 1-0 ante el Oviedo y está obligado a remontar en Cornellá. Y el Barça-Aletic sufrió para seguir vivo. Empató 1-1 ante el Córdoba y se la jugará en el Arcángel la próxima, bueno ya, esta semana. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí lo de Pedri. Pedri jugó 60 minutos. Corrió mucho, ¿eh? Muchísimo, pero no le pagan para eso. Y dio 17 pases. 17. Es decir, en un equipo en el que Pedri debe ser la piedra angular ahí, en la conexión entre defensa y ataque, 17 pases. Es que es verdad que alguno de ellos fue clave, pero que no tuvo impacto en ninguno de los goles. A mí no me parece como para volverse locos. A mí, ¿eh? Yo creo que estamos volviendo... Esto ya lo he vivido yo con Pedri. Pedri hace un partido normal, porque el partido es normal. No he dicho que malo, ¿eh? No me parece un partido malo, ni mucho menos de Pedri, pero es un partido normal. Y aquí, bueno, 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 bueno. El dúo que enamora, con la milla mal, están contentos con Pedri porque corrió mucho, tal. Alguien debería decirle que lo de trabajar en defensa está muy bien. Y de hecho, habla muy bien de Pedri, de cómo hace ese trabajo de sacrificio para ayudar a su equipo, pero que a Pedri le van a pedir otras cosas. Y de hecho, Pedri debe hacer otras cosas para tener impacto en el juego. Pedri no es un jugador que esté en el Barça o en la selección para defender. No es Aldo del Romeo, no es Chomeni, no es, yo que sé, no es Rodri. No. Es un futbolista que está para la creación, para conectar con el ataque, para generar, para asistir, para marcar. Que nos volvamos locos por un partido en el que el chico en una hora da 17 pases. Es decir, tampoco le vamos a pedir 102 como a Toni Kroos. Pedri a Kroos le puede limpiar las botas, obviamente. Pero si tú me comparas, por ejemplo, el partido de Pedri con el partido de Bellingham ayer, pues hombre, es que a lo mejor ya tendríamos que plantearnos qué le vamos a pedir al jugador del FC Barcelona. Porque para mí la figura del partido del otro día es la media mal, junto a Dani Carvajal. Seguramente sean los dos jugadores más destacados del equipo nacional. Pedri, que a mí Pedri no me dijo nada del otro mundo. Pedri no me dijo nada del otro mundo. Rodri jugó muy mal. Morata estuvo bien, hay que reconocerlo. Cucurea, que yo no me lo esperaba y prefería Grimaldo, pues no estuvo mal. También hay que reconocerlo. Nico Williams algo gris. Pero esto de Diosara Pedri me da a mí que os habéis vuelto un poco locos. Y luego con el tema de Loporto, de Barcelona, tal, esa conexión de Deco, Vilas Boas, tal. Deco tiene esas conexiones que son muy divertidas. Primero empezó con el fútbol brasileño. Bueno, aquí tenéis a Rafinha y a Vitor Roque. Ahí os lo dejo. Uno lo trajo a Laporta, pero trincó la comisión Deco. El otro se empeñó Deco mientras Xavi no lo quería. Ahí está Deco. Y ahora va a tejer otro puente, en este caso, hacia Portugal, hacia su país, con Vilas Boas, que en su momento fue entrenador, ahora es presidente de Loporto. Hablan de cerca de 15 millones de euros por Mika Fallé. Lo quiero ver yo. Quiero ver yo que Loporto pague 15 millones de euros por este chaval. Luego está el tema de que, dicen, una relación que puede ser fructífera. Vamos a ver qué le da Loporto a cambio al FC Barcelona. A ver si hay algún jugador que le pueda interesar al Barça. A ver si hay alguna operación encima de la mesa. Pero bueno, no deja de ser la realidad del FC Barcelona en el sentido de, bueno, pues tiene que entablar ciertas conexiones con otros clubes, pero no son los clubes que al FC Barcelona le gustaría. Al FC Barcelona le gustaría tener algún tipo de hilo directo con el City, con el Bayern. Y de hecho con el City lo tiene. Pero para llevarse al jugador es que Pep Guardiola no quiere en el equipo. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Mbappé contra la ultraderecha. La nueva estrella del Real Madrid debuta como capitán de su selección y pide el voto en Francia contra Marine Le Pen. Estoy contra los estregos, los que dividen. Esto es más importante que el partido ante Austria, dice el nuevo futbolista del Real Madrid. Y sobre el encuentro de hoy dicen en el diario As. La gran favorita del torneo entra en escena. Chuameni y Kamavinga serán suplentes. Chuameni será suplente porque todavía arrastra molestias de la lesión que le impidió jugar la final de Wembley. Y Kamavinga suplente por decisión técnica. Arriba un once de confianza. El triunfo frente a Croacia reafirma el bloque titular de Luis de la Cope. Navas o Grimaldo posibles novedades ante Italia. Iribar en una entrevista al diario As comenta Unai Simón está en su madurez. Sobre el Serbia 0 y Inglaterra 1. Bellingham hace la diferencia. Goleador y MVP del partido. El madridista lidera a una Inglaterra poco convincente en su estreno. Oviedo 1, español 0. Alemão golpea primero. El Oviedo toma ventaja en el playoff por el ascenso a primera. La vuelta será el domingo a las seis y media de la tarde. Y épico Molina, dicen, sobre las 24 horas de Le Mans. El español conquista con Ferrari la prestigiosa carrera y se une a Marc Genet y Fernando Alonso. Y en el diario Marca, Mbappé entra en campaña. El crack francés debuta hoy y se mete en política. El estreno de Francia en la Eurocopa queda eclipsado por el mensaje de su estrella contra la ultraderecha. Se descarta para los juegos. Y dice, la postura de mi club es muy clara. Sobre el tema político, comenta Mbappé, pido a los jóvenes que vayan a votar. Arriba, el Atlético se lanza a por David Janko. Yo no sé cómo se dice porque desconozco quién es este jugador. Abajo, Luis de la Copa recupera al mejor Fabián. No contaba para Luis Enrique, pero luce galones en esta nueva España. Muniain, en una entrevista conocida al diario Marca, se sincera y dice sentía que podía jugar. Lo más honesto fue irme del Atlético. Miguel Molina se corona en las 24 horas de Le Mans, tercer español que gana la prestigiosa prueba emulando a Fernando Alonso y Martínez. Y ya por último, el Oviedo se acerca a primera. Cornella dictará sentencia tras el gol de Alemao. Y aquí aprovecho yo a decir que tuvo suerte el español de que el segundo gol que marcó el Oviedo lo hizo en un milimétrico fuera de juego porque si no la eliminatoria estaría muy cuesta arriba. Ambiente brutal en el Carlos Tartieri ayer. Brutal. Melendi nos regaló uno de los momentos más grandes de la temporada con una canción cantada para los casi 30.000 aficionados carballones que se daban cita en el estadio obetense. Un momento que define cómo es el sentimiento en el mundo del fútbol. Melendi, nacido en Oviedo, turiano, carballón de corazón, emocionado, cantando, la gente acompañándole. O sea, es un momento muy bonito. Yo sé que esto lo dije ayer en el directo. Sé que esto es un canal madrista. Sé que el español es un club hermano del Real Madrid. Sé que al español el año que ha pasado lo perjudicaron gravemente en el tema arbitral. Pero en Valladolid tenemos un sentimiento muy especial hacia la buena gente del Real Oviedo. Elena Artiviello, que es suscriptora del canal, lo sabe perfectamente y os lo podrá dejar en comentarios. Yo desde aquí sintiéndolo mucho por mis amigos pericos y ojalá volváis el año que viene. Quiero que ascienda el Oviedo. Ya sabes que me gusta mojarme. Quiero que ascienda el Real Oviedo. Me haría mucha ilusión que nuestros hermanos carballones volvieran al lugar del que nunca se debieron ir, que es la primera división. Y luego sobre las portadas de Asimarka, antes de ir con la última hora de Lenny Lloro. A ver, es que el tema de la política en Francia, si no me gusta hablar de política en España, imagínate en Francia que desconozco. O sea, sé que Le Pen no es precisamente un político de centro o de izquierda. Sé que es evidentemente un político al que se le mira con lupa o se le está mirando con lupa por su trabajo como su política de extrema derecha, tal. Hasta ahí llego. Pero, quiero decir, en este canal política, yo lo siento el alma, puede salir en vapea a decir esto y mañana puede salir, yo que sé, Nacho a decir, votad a sumar en vez de a Vox o votad al PP en vez de al partido de Alvise Pérez y me va a dar igual. Yo aquí no me pienso mojar, no me gusta mezclar la política con el fútbol porque si ya el fútbol es una jungla, la política divide muchísimo. O sea, yo cada vez, alguna rara vez que he puesto un tuit sobre política, bueno, 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 bueno. La jungla que se te prepara ahí en Twitter es para verla. Así que nada, pues si Mbappé considera que tiene que mandar ese mensaje a su gente, yo ahí ni voy a entrar. No me gusta que los futbolistas opinen o se metan en charcos políticos, pero entiendo que Mbappé es una figura muy importante en Francia, que de hecho es la típica figura que con unas declaraciones puede incluso cambiar el voto de algunas personas, pero que no lo voy a juzgar. Esa es la realidad, porque yo me meto en temas políticos. Sobre el partido de esta noche, que me venga su lente por una decisión técnica de Didi Deschamps, lo cual, bueno, el hombre este sabrá lo que hace. Yo creo que si Chomí no puede jugar, por mucho que tenga un gran equipo Francia, Camavinga debería ser el del pivote. Tengo mucha curiosidad por ver a la selección gala. Esa es la verdad, porque más allá de Mbappé es que tiene un equipazo y un equipo tremendo. Para mí es la gran favorita junto a Alemania en esta Eurocopa. Y vamos a ver, Austria no parece a priori el rival más fuerte del torneo, pero hay mucha presión sobre Francia, hay mucha presión sobre esta selección. Hay incluso gente que dice que si no ganase la Eurocopa sería un fracaso. Ya sabéis mi teoría sobre este tipo de historias y de etiquetas. Y bueno, como siempre os digo, aquí en este canal, enfocando el partido a los jugadores del Real Madrid que habrá sobre el terreno de juego. No estará David Álava, evidentemente, que sigue lesionado, pero sí tendremos a Mendy, a Mbappé y a Camavinga. Chomí no, porque sigue lesionado, aunque está previsto que vuelva para la segunda o la tercera jornada. Y acabamos con esta noticia sobre Nelly Yoro, lo que os va a sonar familiar, porque con Chuameni, con Camavinga, incluso con Beningam, pero cambiando PSG por otro club, tuvimos algo parecido. Aquí la tenéis, guerra abierta con el Real Madrid. Luis Enrique da el primer paso por Nelly Yoro. El técnico del PSG y el asesor deportivo del club, Luis Campos, se entrevistaron con el deseado central francés. El jugador tiene un principio de acuerdo con los madridistas, pero el Lille prefiere la salida del club parisino. En una información firmada por Tomás Andreu a última hora de la noche de ayer, Leni Yoro sigue acaparando todo tipo de atenciones a la espera de conocer dónde jugará la próxima temporada. El central del Lille de 18 años es una de las grandes sensaciones del fútbol francés y su futuro ha desatado una batalla entre los grandes clubes europeos. En las últimas horas, el PSG ha realizado un último esfuerzo para evitar que Yoro, vista la camiseta del Real Madrid, la próxima campaña. El mercado daba por descontado en los últimos días que el Real Madrid sería el gran triunfador en la batalla por la contratación de Leni Yoro. Desde el entorno del futbolista, asesorado por Jorge Méndez, se filtraba que el defensa era partidario de abandonar la Liga para seguir el ejemplo de Kylian Mbappé y dar el salto al Bernabéu, otro de esos fichajes de enorme futuro que en los últimos años no se escapan a Florentino Pérez. A priori, victoria madridista y derrota en toda regla del gran competidor en la pugna por firmar a la estrella del Lille, el PSG. Sin embargo, los responsables del área deportiva parisina no se han quedado cruzados de brazos. Ante los últimos movimientos del Real Madrid han efectuado el gran movimiento final. Según se recogen RMC, el técnico Luis Enrique y el asesor deportivo Luis Campos habrían dialogado personalmente con Leni Yoro para explicarle al detalle las bondades del proyecto deportivo del PSG. Te las explico yo, mucho dinero. La prensa francesa asegura que el contacto entre los técnicos y el futbolista habría sido fructífero y Leni Yoro estaría recapacitando sobre su decisión final. Y aquí añaden que el Lille está a la espera. En este duelo por Leni Yoro, el Lille se ha limitado a ejercer un rol de simple espectador. El presidente, tras varios meses asegurando que no estaba clara la marcha del futbolista, ahora ya confiesa abiertamente que el club está en disposición de concretar dos traspasos importantes este verano. Leni Yoro y el delantero Jonathan David. A nivel económico, se estima que la operación debería rondar sobre los 50 millones de euros. Una cantidad que se considera excesiva, aunque también podría contemplar diversos bonos que facilitarían el desembolso final del traspaso. Ya hablan de presión del PSG, que no es la primera vez que Luis Enrique y Luis Campos actúan así y que en el caso del fichaje de Barcola, ambos también hicieron un trabajo importante para desencayar el tema y conseguir que el delantero francés se decantara por la oferta del PSG. Traigo la noticia porque al salir de RMC, al salir de medios de comunicación muy cercanos al PSG, suena creíble. Suena creíble. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no es una operación nueva en este sentido. Con Chouamén y con Camavinga pasó algo parecido. De hecho, el propio Camavinga lo reconoció, que hasta Mbappé lo llamó, que lo quería en el PSG y Camavinga dijo que no. Él quería, se había decidido por el Real Madrid, había más dinero encima de la mesa en París, pero claro, el proyecto deportivo del Real Madrid no lo vas a encontrar en el PSG y menos ahora en un PSG huérfano de un líder como Mbappé, huérfano de ese talento descomunal que tiene Kylian Mbappé, pero parece que vuelve a la carga, ¿no? Como se hizo con Camavinga, como se hizo con Chouamén. Ahora el PSG, según informan desde Francia, también presiona por Lenny Lloro. Quieren apuntalar la defensa con la llegada de un jugador que además, bueno, pues al ser de allí, de Francia, tendría esas raíces, es el típico movimiento que gustaría mucho dentro de la propia afición. Parecía que Lenny Lloro se acercaba al Real Madrid, pero se podrían haber enfriado las cosas en las últimas horas. Habrá que verlo. Yo creo que va a ser un culebrón para largo, creo que no se va a resolver en poquitos días y esto, pues tampoco voy a alargar mucho más. Es como tantas y tantas otras operaciones que hemos tenido en los últimos años. Si es por dinero, el jugador se irá al PSG. Si es por proyecto deportivo, el jugador se irá al Real Madrid. Que sí, que también el Real Madrid le va a pagar bien. Que el Real Madrid paga en gloria, como dijo Jorge Valdano, pero también paga una nómina bastante suculenta. Pero si es por un tema económico, donde el Real Madrid te ofrece cinco, me lo invento, el PSG para cerrar la operación te puede ofrecer ocho. Y a vivir, que son dos días. Así que veremos qué decisión toma Lenny Lloro, pero esta noticia, salida de Francia, sí que me suena bastante creíble. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.